El 30 de noviembre en el Teatro Quijano de Ciudad Real, vuelve a vivir una experiencia solidaria, humana e inolvidable. Un homenaje a los derechos de la infancia cantado por los niños y niñas de Madagascar. Vuelve a ver a la coral Malagasy Gospel, vuelve a sentir la magia. Venta de entradas en malagasygospel.org y en taquilla.